Y familiares de pacientes internados en el IPS de INGAVI viven entre muchas dificultades, precariedades más que nada. Pasan los días bajo las carpas de contingencia y sobre todo tienen que enfrentar la falta de medicamentos. Muchos de ellos inclusive pasaron la noche bajo la lluvia. La carpa está llena, hay mucha gente afuera, si tiene vehículo entra adentro, si no, anoche a las 4 de la mañana empezó a llover y había gente afuera. Esta es la situación en la que varias familias de pacientes internados en el hospital IPS INGAVI viven día a día. Las condiciones económicas de muchos de ellos los llevan a tolerar dormir en colchones sobre palets con tal de poder estar para sus pacientes en cuanto ellos los necesiten. A nosotros nos piden los insumos día a día. Le doy un simple ejemplo, hoy 6 pañales, mañana 5 pañales, al día siguiente 6 pañales, todos los días. Yo le preguntaría a la licenciada, ¿cómo una persona va a usar 6 pañales en un día? Y te dicen, le ponen doble. A mí me tocó la oportunidad de entrar el día siguiente que yo metí las cosas. A ver, ahí revisé una bolsa que decía el nombre de mi mamá y encontré todo intacto, jabón líquido intacto. Al día siguiente me piden otra vez jabón líquido. Este es un ejemplo de lo que nos pasa casi a todos. Se pierden ropas de nuestros pacientes, se pierden polar de nuestros pacientes. Eso no puede ocurrir y ocurre. Otra denuncia tiene que ver con la parte administrativa, con retrasos en el desembolso de los reposos para pacientes oncológicos que costean en gran medida sus tratamientos a pesar de ser asegurados. Uno tiene que comprar hasta aguja. A veces el tiempo llega que tenemos que comprar hasta aguante. Los empleados vestidos de blanco hacen hasta lo imposible para hacer su trabajo, pero si no se le pone los insumos necesarios, no pueden hacer milagros. Uno tiene que estar esperando dos meses, tres meses al uno. Uno tiene que primero luchar por su salud, lo primordial. Uno tiene que estar esperando otra vez para cobrar. Aseguran que muchas veces esperan de dos a tres meses para cobrar lo que les corresponde por derecho adquirido.